3. Su Nahual o regente es Chalchutlicue, falda de jades. Su ave preciosa es la paloma. El 3 representa el equilibrio, la sensibilidad y la espiritualidad. Favorece el aspecto positivo del signo y neutraliza el aspecto negativo por lo que augura éxito en las empresas. Su consejo es tomar decisiones y obligarse a actuar. El signo de caña es el decimotercero de la veintena. Su Nahual o regente es Iztlacoliuki, cuchillo curvo. Se orienta al este. Su elemento es el fuego y su color el rojo. Su horario de máximo efecto es el amanecer. Su componente humano, la energía vital. Nombre náhuatl, ácatl. Nombre maya, ben. Nombre kiché, aj. Nombre caña representa la fuerza de voluntad, el carácter, la moralidad y la capacidad para evaluarnos a nosotros mismos y a los demás a fin de rectificar nuestro camino. En nuestra historia personal, caña simboliza al maestro interno, la voz y lente que nos señala en todo momento lo bueno y lo malo. Los días en que rige caña son buenos para evaluar nuestros motivos y los de quienes nos rodean. El momento de rectificar es cuando nos damos cuenta del error, no después. Los nativos de caña están llenos de pasión. Son buenos jueces, gobernantes y guerreros, grandes luchadores con fuerte voluntad, lo que les lleva a ponerse retos y a adquirir dignidades. Son por naturaleza rectos, honestos, capaces de poner un ejemplo y de auxiliar a los demás. El éxito no les llega fácilmente, pero cuando llega, es profundo y perdurable. En el aspecto negativo, la tendencia de caña a abandonarse y a desistir lo puede conducir a la ociosidad, la irreflexión, la inercia, la pobreza y la indignidad o a que lo maltraten. Consejo Tolteca. No te descuides. Recuerda que eres ejemplo. No seas demasiado rígido contigo mismo ni con los demás. Aprende a ser flexible y ten en cuenta el punto de vista ajeno. No te aferres a las personas. Evita los celos y la ira.